Muy buenas noches país, bienvenidas, bienvenidos a este espacio Mave está comenzando. Estamos al aire a través de Facebook, YouTube y TLC con cobertura a nivel Bolivia. Mave, este espacio en el que usted también puede formar parte, presentando su inmueble en oferta, está arrancando. Hoy es jueves 12 de agosto de 2021, gracias por su gente y compañía y por su preferencia, gracias por su confianza. Soy Marcela Gandarillas y junto a Carlos Sillanes, experto en bienes raíces y marketing inmobiliario, estamos preparados para iniciar. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches Marcela, queridos amigos, reciban una cordial bienvenida a esta nueva entrega de Mave. En los próximos minutos, desarrollaremos información valiosa de inmuebles en oferta. Así es, estamos iniciando. Póngase cómodas y cómodos, Mave está al aire. El inmueble que sueñas en la lata, con Mave lo encontrarás, con Mave lo encontrarás. Estamos con esta convocatoria vigente. Envíenos la palabra hola al WhatsApp de contacto en este instante. Número 61680280. La palabra hola. A partir de mañana tomaremos contacto con usted para informarle cómo también usted puede conformar, puede formar parte de la red de agentes inmobiliarios con la perspectiva de ser la más grande a nivel país. Tomaremos sus datos personales para informarle sobre el día y la hora en la que realizaremos una reunión a nivel país, una reunión virtual para informarle más a detalle sobre esta propuesta. Únase a la red de agentes inmobiliarios de Mave a nivel nacional. Atención, la primera oferta está ubicada en Tikipaya. Es un edificio multifamiliar en venta. Lo conocemos en segundos. Nos estamos situando en Chilimárrica, en la ciudad de las flores Tikipaya. Edificio multifamiliar en venta con tres departamentos independientes. Importante señalar que por la puerta del edificio se tiene acceso a diferentes líneas de transporte público. Un edificio en muy buen estado de conservación con 547 metros cuadrados construidos. Destacamos que en planta baja se cuenta con garaje con capacidad para 5 vehículos, con portón automatizado. Además, en planta baja también se cuenta con un salón con capacidad para 50 personas que tiene este espacio. Barrillero con mesón. Además, el salón tiene baños diferenciados. Es ideal, ideal para poderse utilizar como área común de los propietarios de los apartamentos o para iniciarse una actividad comercial como un restaurante. Hemos ingresado a uno de los departamentos. Les recuerdo que son tres departamentos en este edificio. Cada departamento cuenta con cocina equipada con cajonería alta y baja. Además, área de lavado. Cada departamento con tres amplios y confortables dormitorios. Living comedor, por supuesto. Las dependencias completas. Este edificio multifamiliar en venta en el último piso, en cuarto nivel, cuenta con terraza. Además, en instantes revisamos en imágenes esta información. Terraza con área techada de aproximadamente 96 metros cuadrados. Ideal para compartir bonitos momentos en cuarto nivel. Revisamos teléfonos de contacto con el propietario y también la ubicación exacta en un mapa satelital. Esta vendría a ser la ubicación exacta de este edificio en excelente estado de conservación. Como podemos observar en el mapa satelital, se encuentra muy cerca de la unidad educativa luteriana Jesús Maestro, como también de la cancha de césped sintético Villa Satélite. Hacia el lado este se encuentra a muy poca distancia de la urbanización del Bosque Norte, como también de la avenida Centenario, que vendría a ser esta ruta que se marca con el cursor. Hacia el lado sur también se encuentra el Centro de Salud Ciudad del Niño. Precio, 190 mil dólares. Lo conocemos una vez más. Comuníquese con el propietario para más información. Oferta de edificio invita en Tequipaya, zona Chilimarca, detrás de la urbanización Bosque Norte. Con 547 metros cuadrados construidos, de cuatro plantas. En total cuenta con tres departamentos, cada uno de ellos con 117 metros cuadrados. Con tres dormitorios y dependencias completas. En planta baja se cuenta con garaje para cinco vehículos. Además, de salón con capacidad para 50 personas, con baños diferenciados, ideal para negocio gastronómico o salón de reuniones. En cuarto nivel, amplia terraza, con 96 metros cuadrados fechados, con hermosa vista de la ciudad. El transporte público pasa por la puerta. La idea es que usted pueda presentar en espacios estratégicamente dirigidos a aquel grupo de población a nivel Bolivia que están buscando adquirir un inmueble. Usted debe incluir su oferta en esos espacios de MAVE. En este instante, tome contacto con nosotros para más información de esta propuesta, para poder publicar su oferta de inmueble en 20, en anticrético o alquiler a nivel país. Como lo hace el propietario de la siguiente oferta, oficina en 20, sobre la avenida Heroinas, en el Golden Tower. Estamos ubicándonos a pocas cuadras, a poca distancia del kilómetro cero de la ciudad de Cochabamba, cerca de la plaza principal, 14 de septiembre, Heroinas, esquina San Martín, en el edificio Golden Tower. El tipo de inmueble que presentamos hoy a la venta en oferta es una oficina en este edificio, en séptimo piso es la oficina E. La superficie es 70.5 metros cuadrados. Atención, cuenta con dos ambientes. Vamos viendo imágenes de esta oficina. Este es el ambiente principal, ¿sí? Y también cuenta con un ambiente de sala de espera. Elegante, confortable, en excelente estado de conservación. Tiene dos baños, además de espacio de cocineta. En esta imagen revisamos el ingreso a los dos baños y también se puede ver el espacio de la cocineta. Cerca lugares importantes en Cochabamba, como la plaza principal, mercados importantes también, referenciales, gimnasios, farmacias, ópticas, cerca varios negocios. El precio propuesto por el propietario es este, 78 mil dólares. Además, que se puede vender con financiamiento bancario, se cuenta con acceso a diferentes líneas de transporte público que se dirigen a los cuatro puntos cardinales de Cochabamba las 24 horas del día. Precio, 78 mil dólares. Se puede vender con financiamiento bancario. Recuerde, heroínas esquinas San Martín en el edificio Golden Tower en séptimo piso. Atención, profesionales, ideal para un bufé de abogados o una clínica dental. Revisamos teléfonos de contacto con el dueño. 7, 74, 46, 0, 88 y 4, 59, 28, 16. Momento de presentar la ubicación exacta de este inmueble. Oficina elegante a la venta. Esta vendría a ser su ubicación exacta. Como podemos observar, se encuentra en plena esquina entre la avenida Heroínas, que vendría a ser esta ruta que se marca con el cursor, y la avenida San Martín, que vendría a ser esta otra ruta que se marca con el cursor. ¿Qué tal si conocemos una vez más información de esta oficina a la venta? Atención, en pleno centro Cochabambino. Estupenda oportunidad para adquirir su oficina. En el edificio Golden Tower, en séptimo piso, oficina a la venta, en ubicación céntrica, sobre la avenida Heroínas, esquina calle San Martín, con 70.5 metros cuadrados de superficie. Cuenta con dos ambientes, sala de espera y oficina principal, además de dos baños y cocineta. Perfecta para montar un buffet de abogados, una clínica dental u otra actividad. En ubicación conocida y concorrida, se acepta financiamiento bancario. El precio, 78 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Nuestra página web está a su servicio, siempre lo destaco, 24-7 a su alcance. Mave.vol.bo, Mave.vol.bo. Todas las ofertas que hoy presentamos, publicadas mucho más a detalle en Mave.vol.bo. Si usted decide publicar su inmueble con nosotros, con sus teléfonos en pantalla, también vamos a incluir su oferta en Mave.vol.bo. Atención, zona Villa Bush, cerca a lo que es la fábrica INBA. La conocemos, casa a la venta. Oferta de casa nueva en veinta, en excelente estado de conservación. Ubicada en zona Villa Bush Sud, próxima a la industria avícola INBA, en la urbanización Adela Zamudio. El transporte público pasa por la puerta de la casa, con 350 metros cuadrados de terreno, en esquina, con frentes amplios de 25 y 14 metros. La construcción en planta baja, con dos dormitorios, cocina con misón y estantería, y dependencias completas. Además de depósito de agua con capacidad de 5.000 litros. Garaje amplio para seis vehículos, amplio espacio de jardín con pasto, cuenta con todos los servicios instalados, incluido el gas domiciliario. Se tiene conexión de fibra óptica. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 98.000 dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. En este instante, nuestro medio de contacto con usted es el WhatsApp 61680280. Si quiere saber más de nuestros servicios, también puede enviarnos su nombre o la palabra hola, y con gusto mañana tomaremos contacto con usted. Le explicamos a detalle nuestros servicios hoy habilitados para presentar su inmueble en oferta a nivel país de forma atractiva, con muy buenos resultados. Nos ubicamos, atención, en otra parte de Cochamba. Tenemos que presentarles esta oferta vigente. Comenzamos con la descripción de este inmueble muy bien situado en Cochamba, ubicación céntrica. Estamos hablando de cercanías de un lugar icónico en la llanta, cerca a las Torres Sofer, cerca al Hipermaxi de la Avenida Ojendo, cerca a Farmacorp, al Hospital Viedma, también cerca, próxima a la casa, al Campus Central de la Universidad Mayor de San Simón y al Colegio Don Bosco. Estamos ubicándonos a pasos de la calle Pachiri entre 16 de Julio y Avenida Ojendo, con 337 metros cuadrados de terreno. Ya tenemos en su pantalla en excelente estado de conservación la construcción principal de tres pisos. En total encontramos, atención, país, cuatro departamentos independientes. Cuatro departamentos independientes en la construcción principal son tres y en la parte posterior del terreno tenemos un departamento en planta baja. Dos de ellos con tres dormitorios y dependencias completas y los otros dos departamentos con dos dormitorios y dependencias completas. Vamos revisando imágenes de los ambientes de estos cuatro departamentos que tiene este inmueble. Lo reitero, la ubicación excéntrica está ubicada muy cerca, tan solo metros de la calle Pachiri. Está ubicada dentro de un pasaje privado con portón automatizado. La seguridad es por supuesto muy elevada, estamos hablando de características importantes, con excelente seguridad por la ubicación. Está ubicada la casa de tres plantas con cuatro departamentos dentro de un pasaje privado con portón automatizado. Atención, tiene espacio de garaje para cuatro vehículos con todos los servicios instalados. Cuenta con tanque de agua con capacidad de 10 mil litros. Además, importante señalar que cuenta con el gas domiciliario ya instalado. Documentos en orden se puede vender con financiamiento bancario. Precio, 285 mil dólares es negociable. Y el teléfono de contacto con la propietaria en este instante se lo vamos a conocer. 727-62730 En zonas céntricas se encuentra ubicada esta casa. Resaltamos su ubicación exacta. Muy cerca a simplemente pasos como unos 30 metros de la calle Pachiri. A tan solo media cuadra de esta farmacia muy conocida, Farmacor, que se encuentra en esta ubicación, sobre la avenida Oquendo. También a pasos simplemente del hipermaxi de la avenida Oquendo. Sí, la ubicación es muy atractiva, ideal para invertir su capital en el ámbito inmobiliario. Lo reiteramos, son cuatro departamentos independientes, espacio de garaje para cuatro vehículos. Puede pensar en alquilar estos departamentos para generar ingresos o también en darlos, para darlos en anticrético. Conocemos una vez más esta oferta en su pantalla en este instante. Nos acompaña en ubicación céntrica de Cochabamba. Oferta de casa en venta, ideal para su inversión. En ubicación segura, a pasos de la avenida Pachiri, en pasaje privado, con portón automatizado. Entre calle 16 de Julio y avenida Oquendo. Muy próxima al hipermaxi, a Farmacorp, a las Torres Sofer, al Hospital Viedma y al Campus Central de la San Simón. Con 337 metros cuadrados de terreno, de tres plantas. Cuenta con cuatro departamentos, ideales para alquilarse o darse en anticrético. Cuenta con todos los servicios, incluido el gas domiciliario. Además, garaje para cuatro vehículos. Se acepta financiamiento bancario, con documentación en orden. El precio, 285 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Una hermosa casa en la venta, empacata alta. Atención de la circunvalación este hacia el norte. La conocemos a detalle en su pantalla. También tome nota de los teléfonos de contacto con el propietario. Es para usted y para la familia. En ubicación estratégica, zona noreste, en Cochoamba, pacata alta. Estamos ubicándonos en zona mesadilla, una hermosa casa a la venta nueva. Precio propuesto por el propietario, 170 mil dólares, estilo minimalista de tres plantas. La vamos revisando ya en imágenes. Atención, importante conocer que esta casa nueva a la venta cuenta con este espacio para dos vehículos. El garaje tiene portón automatizado. Importante también destacar que entre sus ambientes cuenta con la cantidad perfecta de dormitorios, según la cantidad de integrantes de su familia. Una amplia y confortable suite con tina y vestidor. Además, cuenta con dos dormitorios, también confortables. Las dependencias completas, vamos viendo imágenes de esta hermosa casa a la venta. Esta es la suite. Atención. Además, señalamos que cuenta con la instalación de agua fría y caliente, gas domiciliario, todas las instalaciones, por supuesto, de los servicios básicos. También es sumamente útil señalar que esta casa cuenta con un ambiente muy especial, un área muy especial en segundo nivel, el último piso. Tiene un espacio techado de 115 metros cuadrados, ideal para recepciones sociales. Vamos conociendo este espacio, es este, ideal para recepciones sociales en segundo nivel, último piso. También cuenta, atención, con espacio de parrillero techado, con vidrio templado, con lavaplatos. Es esta, es esta parte de la casa, esta área. Precio, 170 mil dólares, con dos jardines, las dependencias completas, confortable, casa a la venta. Presentamos los teléfonos de contacto con el propietario. 799-51857 y 4519-886. Presentamos la ubicación exacta de esta muy bonita casa, estilo minimalista, con importante construcción. ubicada en la zona de Pacata. Como podemos observar, se encuentra muy cerca del centro de salud Pacata, distrito 3, como también de unidades educativas muy cerca de la zona, como el Colegio Boliviano-Japonés. Y hacia el lado, hacia el lado sur, se encuentra muy cerca también el Colegio Edmundo Boyanova. Quiere negociar el precio y conocer la casa de forma personal, comuníquese con el propietario. Presentamos una vez más, esta hermosa casa a la venta. Oferta de bonita casa a la venta, estilo minimalista, en Pacata Alta, zona a mesadilla, al norte del Pateón, con 360 metros cuadrados construidos, de tres pisos. Entre sus ambientes, cuenta con una amplia suite con vestidor, tres dormitorios, estudio y dependencias completas. Garaje con portón automatizado, con dos jardines, uno delantero y otro interior con pasto sintético. Área techada de parrillero, con lavaplatos. En el altillo, amplia superficie cubierta. Ideal para reuniones sociales. El precio, 170 mil dólares. Se acepta financiamiento bancario. Para más información, comuníquese con el propietario. Seguimos con MADE. Gracias por su gentil compañía y por su confianza. Nos hemos consolidado en un referente a nivel país para poder encontrar información de este tipo y módulos en oferta. Gracias a que usted y muchísimas más personas confieren nuestros contenidos. Resultados efectivos como estos inmuebles vendidos en instantes. Carlos. También tú vende tu inmueble con nosotros. Como estos antiguos propietarios lo hicieron. Presentamos Bloque de Inmuebles Vendidos. Este terreno que se estuvo ofertando a la venta, ubicado en la localidad de Tiquipaya, lado Hotel Regina, se ha logrado vender en 90 días. Este terreno ya está vendido. También presentamos este terreno, ubicado en zona Rumi Mayu, en inmediaciones del Instituto IDIF, que se ha logrado vender en tan solo 82 días. Este terreno también está vendido. Conozca más de cómo hacer posible este tipo de resultados para usted. Comuníquese con MADE. Esta es la oportunidad que estaba esperando para trabajar dentro del ámbito inmobiliario. Estamos conformando, sí, estamos conformando la red de agentes inmobiliarios de MADE. La convocatoria va a nivel 9 departamentos del país. En este momento, lo invito, la invito a que envíe la palabra hola al WhatsApp de contacto con nosotros, 616-8280. A partir de mañana tomaremos contacto con usted para darle más información sobre esta muy buena propuesta para trabajar en el ámbito inmobiliario. Nos ubicamos en zona norte de Cochamba, zona temporal. Es un edificio en obra gruesa. Atención, con los planos debidamente aprobados por la Alcaldía para constructores inversionistas. Oferta de ocasión. Hablamos de un edificio multifamiliar en obra gruesa a la venta. La ubicación es norte en Cochamba, zona temporal, cerca del Colegio Marista, a tan solo media cuadra de la avenida Hernando Siles. Estamos viendo imágenes de esta construcción. Recuerden, obra gruesa son 723.32 metros cuadrados construidos. En esta imagen vamos conociendo el parqueo o el espacio de los parqueos. En total son 6 con bauleras, 5 bauleras en sótano. En total este inmueble cuenta con 6 departamentos. Además de tener dos tanques de agua. Este es el aéreo. Existe un tanque subterráneo con capacidad de 15 mil litros. Atención, el edificio a la venta multifamiliar que presentamos está a precio de 215 mil dólares. Recuerde, con 6 departamentos, 6 parqueos, 5 bauleras en sótano. La oferta es para usted. Cuenta con espacio para ascensor. Edificio multifamiliar en venta. Atención, con los teléfonos de contacto con la propietaria. Tenga en cuenta que este inmueble cuenta con documentos en orden y planos aprobados. Así es. Además, también cuenta con cálculo estructural para poder construir un piso más. Tome nota del teléfono de los propietarios. 626-68-623-714-85004 y 717-52047. En zona norte, en zona temporal, se encuentra ubicado este edificio. Esta es su ubicación exacta. Realizamos el acercamiento respectivo para detallar información importante. En la zona norte, como podemos observar, este vendría a ser el perímetro de este inmueble. También, a simplemente pasos, como podemos observar, de la avenida Hernando Cires, que vendría a ser esta ruta que se marca con el cursor. Más hacia el lado sur, bajando hacia el lado sur, también a poca distancia, se encuentra ubicada la avenida Circunvalación. Y muy cerca, se encuentra también el supermercado Hipermax. Con poco más de 358 metros cuadrados en el terreno, edificio multifamiliar en venta, actualmente en obra gruesa. Atención, esta oferta está vigente y la presentamos una vez más en su pantalla. Sí, a todo el país desde Cochamba, revisamos esta muy buena oferta, esta opción, con seis departamentos, parqueos y bauneras. Oferta de edificio multifamiliar en venta, en zona norte de Cochamba, ubicación altamente residencial, zona temporal. Actualmente se encuentra en obra gruesa, de tres plantas, ubicado en inmediaciones del Colegio Marista, a tan solo media cuadra de la avenida Hernando Cires, con 358.50 metros cuadrados de terreno, con seis departamentos, en sótano, seis parqueos y cinco bauleras. Cuenta con documentos completamente en orden, con plano de construcción debidamente aprobado por la alcaldía. Además de contar con dos tanques de agua. Oferta de ocasión. El precio, 215 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. A precio ya rebajado, oportunidad de compra. Atención, local comercial en veinte, en planta baja, en ubicación S de Cochamba. A precio del propietario. Oferta de local comercial en veinte, en zona Arocano, muy cerca a Puntiti, a la altura del kilómetro cuatro y medio de la avenida Villazón, en inmediaciones del condominio Horizonte, en ubicación estratégica, con superficie de 125.53 metros cuadrados, con todos los servicios instalados. Cuenta con baño privado, además de dos ingresos. Está a precio rebajado. Nuevo precio, ochenta y tres mil quinientos dólares. Para más información, tome contacto con nosotros. Gracias por habernos acompañado estos minutos. Gracias por su confianza. Nuestro reencuentro mañana viernes con más información para ustedes a nivel Bolivia. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Marcela. Queridos amigos, siempre es un grato placer acompañarles y brindarles información valiosa de inmuebles en oferta. Tengan ustedes un descanso reparadorico. Hasta mañana. Permiso.